¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha? ¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha? ¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha de la fecha? ¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha de la fecha? y se encuentran entre los 868 a los 1.400 metros de profundidad. El aceite que se está produciendo actualmente de estos campos en la asignación es de 35 grados API. Derivado del análisis que se realizó, vemos técnicamente viable con todo el soporte de información que nos están presentando a probar este plan y se estaría consiguiendo recuperar 10 millones de barriles de aceite, 5.24 miles de millones de pies cúbicos de gas. El contratista es Jaguar Exploración y Producción 2.3 SAPI de CB. La fecha efectiva es del 8 de diciembre de 2017 con una vigencia de 30 años. Tiene una modalidad de licencia y el área contractual BC02 se encuentra ubicada en el estado de Veracruz. La etapa en la que actualmente se encuentra este contrato es un periodo adicional de exploración y una etapa de desarrollo. La superficie aproximada del área contractual es de 251 kilómetros cuadrados. Que se instruya la conclusión del procedimiento de terminación anticipada por devolución del 50% del área contractual que no está contemplada en un programa de evaluación o un plan de desarrollo. Esto asociado al contrato que estamos en análisis. Y que se instruya a las unidades administrativas de la comisión realizar las gestiones para la entrega de la parte del área contractual objeto de devolución y asimismo llevar a cabo la suscripción del convenio modificatorio para hacer constar lo anterior.